El clásico de la música llanera, Alcarabá, compañeros. Maestro. Una tarde silenciosa cuando cruzaba mi llano, con mi pena y su recuerdo. Encontré mi Alcarabá y la pintando su abandono a la sombra de un juguero. Encontré mi Alcarabá y la pintando su abandono a la sombra de un juguero. Vamos a seguir tú y yo buscando otra compañera.